¡Ay, Manuel Bautista! Alguien que, gracias a Dios, siete años, no ha tomado en cuenta. Tenemos, como mi Manuel significa Dios entre nosotros, hoy tenemos a Dios entre nosotros, Jesús entre nosotros. Entonces nosotros queremos darle la gracia en nombre del Consejo Nacional para la Niña y la Adolescencia por habernos tomado en cuenta por esta mañana alegre y que para que los niños disfruten de una manera más divertida este año. Gracias, Manuel. Señor Cerny. ¡Aquí está Emanuel! 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 ¡Eso! ¡El aplauso para Emanuel Bautista! ¡A ver! Emanuel, usted un día puede así, ¿verdad que sí? Por tamaño que veo creo que hace mucho tiempo. Pero hace mucho tiempo de eso. El micrófono es suyo, si usted quiere decir algo a los niños, esta es la oportunidad. ¡Emanuel Bautista! Niños, ¿cómo están? ¡Bien! ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Cómo están? Miren, estamos haciendo esta actividad y queremos decirle a ustedes que estamos muy contentos de estar aquí y aconsejarles que se porten bien con su papá y con su mamá con su abuelo, con su abuela, con sus tíos con sus hermanitos para que el año que viene Santa Claus se porte bien con ustedes Santa Claus le mandó algo con nosotros a ustedes de hoy también ¿Oyeron? Le mandó un juguete a cada uno de ustedes ¿Oyeron? Pero eso es para que se porten bien Siempre hagan su tareita siempre hagan las cosas bien hechas para que sean hombres y mujeres de bien en el futuro, ¿Oyeron? Así que lo dejo con Dios, payaso, ¿eh? ¡Vámonos! 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 Miren niños, esto es un presentito que les hemos traído, que Santa Claus me encomendó a mí para que se lo trajera a ustedes. Te lo traemos con mucho cariño y con mucho amor, así que a portarse bien con su papá y con todos los de sus casas, oye, disfruten esos juegos, compártanlo con sus hermanitos y amiguitos, porque eso es para disfrutarlo, no para pelear por ellos, sino para disfrutarlo, ¿ok? Así que gracias a ustedes en el día de hoy y a todos ustedes, miembros de esta institución, pero abrirnos las puertas y traerles un poquito de alegría. Las gracias de nosotros, ya que como ya ustedes ven, la felicidad y la alegría que traen estos pequeñinos en la mañana de hoy, es algo que nos llena de satisfacción y como les decía ahorita, tenemos a Jesús entre nosotros, es una bendición de Dios. Gracias.